¡Hola! ¿Cómo están preciosidades mías? Yo, pues muy bien, excelente, aquí en mi casa, donde más. ¿Cómo se ve mi cabello de lado? Porque en el video anterior les enseñé que me hice una mecha, pero nada más de un lado, compartida en medio. Y decidí hoy hacerla de ladito y pues, no sé, creo que me gustó. Pero díganme en los comentarios qué les parece este peinado. El video del día de hoy me tiene emocionada porque ya lo tenía planeado desde hace un rato. De hecho, algunas telas que van a ver que utilicé para realizar las donas o scrunchies, ya las había comprado fácil hace unos 2-3 meses antes de que pasara la desdicha de que todo el mundo tuviera que estar en su casa por un virus maligno. Pero por una razón u otra, hacía otro video primero. Pero pues ya llegó su momento. No hay una razón, una historia, una anécdota detrás del por qué hice este video. Creo que llegué a ver en Pinterest unas donas de este tamaño. ¡Ah, no! Sí, ya me acordé. Estaba en el centro comercial con mi amiga Rubí. Hola, Rubí. Si me ves, entramos a la tienda Burshka. Y en esa tienda había una dona de cabello que estaba de este tamaño. Y yo dije, ¡qué ridículo es! O sea, ¿a quién se le puede ocurrir tener una dona o hacer una dona, vender una dona, comprar una dona de este tamaño? O sea, como, ¿por qué? ¿para qué? Pero luego pensé, si está aquí en Burshka, ¿significa que viene del runway? Y yo, ¿por qué no me enteré nunca de la existencia de este trend? Porque normalmente, a veces, es lo que hacen las tiendas Inditex. Que copian sus estilos con marcas de mayor escala. Hablando como de high-end, de diseñador, etc. Y pues me sorprendió ver por primera vez este accesorio de pelo en una tienda. Y no haberlo yo visto en una pasarela. Porque a veces veo las pasarelas en YouTube. O tan siquiera mínimo de pérdice en Pinterest que de ahí no me sacan, ¿no? Entonces fui y le puse así como que, dona gigante. O no, creo que le puse en inglés. Giant scrunchie. Y pues como ya les dije, en la tienda cuando vi ese accesorio, le dije, ¿qué ridícula es esta? Pero ya cuando te la presentan, bonito, en una foto de Pinterest con una shava que tiene un peinado padre, con un fondo bonito, con un killing outfit, pues ya dices, pues no se ve tan mal. Y luego pensé, me lo hubiera comprado. Yo dije, algo tan ridículo, podía ser que saliera en algo positivo. Así son las cosas con la moda. O sea, es un pedazo de tela, literal. Y pues si yo sé cómo se hacen las donas de este tamaño, aunque nunca había hecho video. Por lógica, sé cómo se hace una de este tamaño. Y pues sí, obvio, fue muy fácil. Pero como ustedes saben, ni ya se habrán dado cuenta. Si están suscritos a mi canal, si no están suscritos, suscríbanse. Cuando hago un DIY, normalmente me gusta sacarle jugo y hacer de diferentes tipos y estilos una sola idea. Por ejemplo, cuando hice el video de las boinas, hice de varias telas, tipos y diseños. Cuando hice el de las diademas, hice de varios tamaños, tipos, colores. Cuando hice el de los accesorios de cabello también. Si no has visto ninguno de estos videos, no te preocupes, yo te lo voy a dejar aquí en la i para que vayas a darle un vistazo cuando acabes de ver este video primero. Pues yo creo que ya me voy a callar para empezar con este video. Pero no se te olvide antes de suscribirte y seguirme en Instagram. También tengo TikTok, pero no lo uso. Pero síganme, porque no tengo seguidores. Es bien triste. Sí, arroba Melisa Ego. Self forma. Y ya vamos a empezar con el video. ¿Vieron ese efecto? No tiene nada que ver con que mi silla esté rota. Vamos a iniciar con el modelo básico. Una vez que aprendas lo más sencillo, podrás hacer todas las siguientes. Voy a usar este ante en color azul, bien elegante. Y también ocuparemos elástico blanco o negro. Dependiendo de la tela que vayas a utilizar, obvio. Vas cambiando para que combine. Voy a iniciar marcando un rectángulo con las medidas de 10 por 45 centímetros. Estas medidas son para el tamaño estándar de una dona. Pero si la quieres más grande o con más volumen, puedes optar por aumentar un par de centímetros más. Hablando del tamaño del elástico, será dependiendo del grosor de tu cabello. Pero te puedes guiar por el tamaño de tu muñeca, ya que también está de moda traerlas como pulsera. Si eres centenial, como Bisco Girl. Si eres millenial, como Faye. ¿Ok? Ahora vamos a coser. Está muy sencillo y lo único que tienes que hacer es doblar la tira por la mitad. Procurando que el lado derecho quede hacia adentro, o sea, la parte bonita. Cosemos todo el arco. La volteamos hacia el derecho. Y si tu tela es algo rígida, puede ser que pierda la forma, así que recomiendo plancharla. Ahora es momento de meter el elástico. La forma más fácil es utilizando dos seguros. Con el primer seguro, enganchamos el elástico al primer extremo de la tira. Y el segundo lo enganchamos al otro lado del elástico. Y lo utilizamos para ir recorriendo la tira y que no se nos pierda este elástico. Y mientras que hacemos esto, vamos juntando la tela hasta que quede la forma de la dona que ya conocemos. Juntamos los dos extremos de los elásticos y los puedes anudar. Pero en este caso, como estamos utilizando máquina, es más seguro coser los unos sobre el otro. Máquina. Y por último, juntamos los extremos de la tela para cerrar y ya. Cosemos. Y listo. Estos son los puntos básicos para hacer donas o scrunchies. Muchas gracias por ver este video. Bueno, no. Aunque sí está muy fácil, hay otras cosas que te quiero enseñar, así que no te vayas, ¿ok? Lo primero, y antes de que te decepciones de la vida, si no tienes máquina de coser, puedes hacer exactamente lo mismo, pero cosiendo a mano. Y si tú no eres precisamente la niña que hace todo perfecto, la de los plumones de colores. Sí, puedes simplemente pegarlo con silicón solo, que debes de hacerlo con cuidado, no te vayas a quemar. Y advertencia. Tal vez después de esto te obsesiones como yo y lo quieras hacer con absolutamente todas las telas que te encuentres. Yo lo hice en mezclilla y en polipiel. Y lo pude hacer con muchas telas más, pero hay otras categorías más que quiero abarcar. Siguiente. Dona transparente. Esta opción es para que puedas decorar el interior de las donas de la manera que tú quieras. Para esto vamos a ocupar tela transparente, en mi caso es casa blanca, pero también puedes cambiar de colores dependiendo de las combinaciones que quieras hacer. Y también cualquier objeto que tengas a la mano y te gustaría utilizar. En mi caso voy a ocupar estrellas de papelería normales, pompones, cuentas y también flores artificiales. Con estas donas voy a cambiar las medidas para que puedan caber más cosas dentro. Aumentando 2 centímetros, o sea, va a quedar un rectángulo de 47 por 12 centímetros. Después que tenemos las tiras, vamos a ir con exactamente los mismos pasos que una dona normal. Pero en esta ocasión, antes de agregar el elástico, empezamos a rellenar con los objetos que queramos. Aquí podemos ver que hicimos ese paso con pompones y cuentas y también las flores. Por la luz no se ve muy claro, pero en persona se ven perfectamente los adornos y se ve increíble. Tona de moño. Este modelo se compone de dos piezas, ¿ok? La primera es lo que va a crear dicho moño. Para esto voy a hacer una plantilla con papel albanene. Tú puedes ocupar cualquiera que sea un poco transparente, si se puede. Empezamos con un rectángulo con base de 12 centímetros de ancho por 36 de largo. Luego lo vamos a dividir en cuatro partes de 9 centímetros. Aquí dibujé la línea de centro y basándonos en esta, va a ser el centro de la pieza. Vamos a marcar 3 centímetros para ubicar que esa parte va a ser el ancho del centro. Después es de juntar las partes para crear esta figura que puedes ver en pantalla. Si te dije que estaría perfecto que ocuparas una hoja que fuera transparente, es para que puedas calcar la figura y sea más exacta. Ahorita no se ve con mucha forma, pero es porque tiene un margen que sobrará al coser. Como este, vamos a recortar dos piezas en tela. Yo me ayudé con alfileres, pero también marcando el contorno con plumón, porque como la tela es resbaladiza, podía hacer que quedara mal cortado. Y vamos a recortar una tira de 10 por 45 centímetros, esto con las medidas de la dona básica. Y ahora sí, tomamos nuestras dos piezas procurando que la parte bonita quede hacia adentro para después voltearla. Vamos siguiendo la forma, cosiéndola y le dejamos un espacio para poder voltearlo después. Ya que lo tenemos al derecho, simplemente doblamos la parte sin cerrar y le pasamos la máquina de coser. Pero esa parte que les cuento, que se dejó sin coser para después voltearlo, quedó justamente en la parte de en medio. Porque cuando atamos el moño, esa parte queda cubierta, así que si no se ve tan, tan, tan padre, pues no se va a notar. Y pues como vimos, la dona tiene los mismos pasos que la básica de la anterior, todo bien. Solamente es de alistar las dos piezas y atarlas y todo bonito. Pero como puede llegar a deformarse por voltear las telas, utilice la plancha para poder regresar su forma natural de el moño o de la tira esta. Dona de moño largo o mascada. Esta está muy padre por su versatilidad. Para este diseño particular, espero que no se confunda, porque al necesitar medidas más largas, no llega a caber en cuadro de la imagen del video. Pero lo trataré de explicar lo mejor posible. Para la parte de la mascada, la parte larga, vamos a recortar un rectángulo de 98 por 34 centímetros. Después doblamos a la mitad del lado ancho, que mide 34 centímetros, y después otra vez a la mitad, pero ahora el de 98. Con un marcador dibujé esta forma que se puede apreciar en pantalla. Iniciamos desde la parte de en medio, más ancho, y llegamos a la punta donde no hay doblez con una línea más delgada, de ancho a delgado. Aseguré con alfileres para poder cortar después. Y ya recortado queda esta forma que decidí bautizarlo como quesadilla, pero por el tamaño podría ser más bien como un machete de la guerrero. Cuarentona termina ya por fin. Y cuando lo desdoblas queda algo así, pero no hagan mucho caso a esto para que no se confundan. Lo que queremos es que quede bien dobladito y en su lugar, para que no sea tan difícil coserlo. Si es necesario y tu tela lo requiere, puedes planchar para crear la línea y asegurarte más. Después, igual que en el anterior moño, vamos a ir cosiendo siguiendo la forma. Pero nos saltamos una parte para que este hueco nos dé la oportunidad de voltear al derecho la tela. Creamos una dona básica con la misma tela que escogimos para hacer la mascada, que combine o bi. Y por último, ya que planchamos para que se nos hiciera más fácil coser, no va a tener mucha forma al voltearlo. Así que lo volvemos a planchar para que quede a la perfección y luego doblamos a la mitad. Hacemos el nudo a nuestra base que es esta dona básica y listo. Este diseño es uno de mis favoritos porque hay muchas posibilidades de peinados. Y también lo puedes hacer con distintas telas y puede combinar con muchos outfits. Dona Gigante, o en su versión en inglés, Oversized Scrunches. Starbucks, Walmart. La musa para este video. Esta sí la realicé en diferentes modelos de tela para que pudiera experimentar con la idea y tenía ganas de poder. Y si usaste el razonamiento como yo exactamente, sí, lo lograste, el misterio, sí, es el mismo método que una dona normal, solo con medidas más grandes. Para esto recortaremos los rectángulos de 70 por 25 centímetros. Doblamos la tela, la cosemos a lo largo, metemos el resorte o elástico, mientras que vamos dando la forma a la dona. Cosemos el resorte o lo anudamos y por último cerramos la tela cosiéndola. Y bueno, les voy a regalar la versión de cómo hice la última dona. Está en color dorado. No se preocupen, no va a haber ningún plot twist. Va a ser exactamente lo mismo, aunque sí quiero hacer un último comentario. Deben de tener mucho cuidado con las telas porque algunas requieren que se les pase el encendedor para quemar los hilitos. Y otras telas son algo resbaladísas, como en la negra. Así que hay que tener un poquito de cuidado porque llegan a ser un poco más difíciles que las otras. Pero pues es cuestión de práctica y después de hacerlo varias veces se va a salir muy natural y fácil. Y después ya no vas a parar de hacer scrunchies. ¿Ok? ¡Y listo! Ahora sí, parecemos niños de 3 años con donas de tamaño adulto. ¡Listo! Eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que se la estén pasando bien entre lo que cabe. Que no salgan de sus casas, que se laven sus manitas. Y todas esas recomendaciones de amor. Oigan, y les puedo pedir un favor, ¿me pueden recomendar algún tipo de serie que esté en Netflix o en Amazon Prime, por favor? O no, 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 ¿saben qué? Si me pueden recomendar mangas o libros o algo que leer, estaría increíble. Ahorita estoy leyendo Orgullo, Prejuicio por octava vez. Y pues yo creo que debería de actualizar un poquito mi selección lectora. Así que recomiéndanme, por favor, cosas que leer aquí abajo. Estoy muy cerca, perdón. Susana, distancia. Susana, distancia. No es cierto, a ver si me... Ok, creo que yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole el botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pica la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. También puedes seguirme en mi Instagram. Subo una que otra foto que puede servirte de inspiración. Y también hay que janguear ahí en las Instagram Stories y esas cosas. Fuck. Te salvé. ¿Estás bien? ¿Sí? No te preocupes, pasa, pero debes entender que no se trata de acabarse la botella. Hay que disfrutarlo, tranquilo. Y sí, creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. ¿Qué te dije? No, ¿sabes qué? Ya te voy a llevar a tu casa.